hola mis amigos bienvenidos a mi canal oigan el día de hoy les traigo un tutorial de cómo pueden hacer el efecto burbuja no es y más o menos saben cómo es esto pero lo voy a estar haciendo con pigmentos de esos que dan un acabado como camaleón tornasol y también lo voy a estar haciendo con la decoración conocida como flakes vamos a ver cómo quedan pero van a ver que este tipo de diseños llegan a ser muy vendibles y algo diferente para todas las clientas que les guste algo exótico pero que se siga viendo bien espero que les guste mucho este vídeo y pues bueno vamos a comenzar voy a estar trabajando con mis tips y voy a estar utilizando uno natural voy a creerlo de una punta ovalada para que luzca más este tipo de efecto pero aquí ya depende de cada persona lo puedes hacer con punta cuadrada punta con fin almendra como tú quieras pero aquí tengo el ancho adecuado y el largo para hacer este diseño voy a estar utilizando una lima de grano 100 sobre 100 para marcar la forma ya que esté lista nuestra base para este tipo de efecto la voy a estar utilizando en color negro así que voy a estar aplicando la primera capa de color meto mi lámpara por 30 segundos y ya que ha salido voy a dar una segunda capa siempre te recomiendo que los genes utilices de dos a tres capas de color para que el tono aparte de que sea más intenso pues se vea bien hecho porque a veces con una sola capa pues no se llega a cubrir por completo la base de la uña y llegan a quedar transparencias que pues realmente no se ven bien ya que he aplicado el brillo final voy a estar metiendo mi lámpara y luego luego desde que sale voy a comenzar con el primer pigmento es este ya lo han visto en alguno de mis vídeos pero me encanta porque vean lo voy a estar aplicando con este aplicador que trae y vean los tonos que da es como rosa verde amarillo no sé se ve precioso y yo lo he puesto en todas las uñas y nombre que les digo me encanta como luce voy a estar flotando suavemente hasta cubrir toda la uña vean que metálico se ve ahora chequen aquí voy a estar utilizando el gel de construcción y un puntero que tengan no sea un tamaño medianito y con poquita cantidad de gel voy a comenzar a hacer puntitos de esta manera hasta tapizar toda la uña entre más pongas pues más padres a ver este efecto nada más trata de que no estén tan pegaditos por el como este general ha de colocarlos sobre la uña se llega a abrir un poquito si pegamos los puntos pues se pueden unir y puede quedar como un puntote muy grande o simplemente se va a ver bien feo así que trata de controlar la cantidad y no dejarlos tan juntos yo lo que con unos 2 milímetros de separación a lo mínimo está muy bien y así voy a estar aturando toda la uña vean hasta un aspecto como húmedo no se se ve padre y voy a meter a mi lámpara por 30 segundos a la hora de salir con una gasita y mi limpiador voy a flotar pero si tiene que ser fuerte para retirar todo el pigmento que no queremos ya que el único que va a quedar marcado en la uña va a ser el que encapsulamos con el puntito de gel de construcción todo lo demás a la hora de limpiar va a salir y sólo nos van a quedar estos puntitos vean cómo se ve a la hora de girar la uña se llegan a ver esas tonalidades camaleón de colores diferentes y con la base negra pues resalta mucho más voy a pasar al segundo modelo y voy a estar haciendo el mismo procedimiento voy a cortar el tip para que no esté tan largo y con una lima de granos 100 sobre 100 voy a comenzar a darle la forma ovalada fíjense que eso sí este tipo de punta yo nunca me le aplicado se me hace hay no sé cómo que no me encanta en mi mano de verdad que yo prefiero traer una punta de estileto a ovalada no sé se me hace que mi mano se ve un poquito más gordita pero pues si varía ya cada persona y cada gusto aquí estoy aplicando la segunda capa de gel en tono negro y entre capa y capa estoy metiendo por 30 segundos recuerden que mi lámpara es de 48 watts por eso únicamente son 30 segundos y el gel ya queda curado por completo pero si la tuya es de menos intensidad pues tienes que dejarla no sé un minuto dos minutos o hasta tres voy a aplicar el brillo final igualmente a la lámpara y luego lo que salga pues está aplicando ahora este pigmento vean aquí está engañoso porque se ve únicamente como un color verde o turquesa y ya pero luego está aplicando flotando suavemente en toda la uña y vean la sorpresa de este pigmento ojo y este también me encanta porque da tonalidades como azules verdes y también un poquito de morado y rosa nombre este tono me fascina nuevamente con el puntero voy a estar tomando poquita cantidad de gel y lo voy a estar colocando en puntitos aquí si agarras más cantidad de lo que es todavía puedes poner un puntito otro más y hasta tres o cuatro ya depende que tanta cantidad del producto te vaya quedando en el puntero ver aquí estoy haciendo 7 y alcance perfectamente con sólo tomar una vez el producto aparte nos va a ahorrar tiempo pero algo muy importante que en cuanto pongas el puntito se parece el puntero derechito porque si lo haces muy agresivo o muy ahora sí como dirían a la brava se puede escurrir el gel y mancharte con las hebritas que quedan partes de la uña que no queremos y volvemos a meter a nuestra lámpara por 30 segundos ya que haya secado voy a frotar fuerte fuerte para desprender todo el pigmento que no queremos en la uña y créanme que si es con fuerza porque yo lo comencé a hacer pues bien suavecito y el pigmento estaba pero bien pegado así que tuve que usar todas mis fuerzas de macho y tallar bastante hasta quitarlo por completo y vean así luce este segundo modelo con un pigmento azul vamos a pasar al tercero y último hay que les está pareciendo a mí me encanta esta idea aparte también se me ocurre que en vez de puntitos pueden ser otro tipo de formas con el gel de construcción y puede dar a otro diseño otro estilazo a las uñas que apliques si te fijas estoy haciendo el mismo procedimiento aplicando dos capas de color metiendo a la lámpara y también voy a estar aplicando el brillo final para después de aquí comenzar a agregar los flakes vean es de la decoración que te comentaba que ahora voy a estar aplicando es diferente al pigmento porque como saben pues obviamente el pigmento viene en polvo y los flakes vienen como si fuera más pedacería yo les digo que parecen como basuritas chiquitas y al igual con el aplicador lo voy a ir colocando vean este trae otro tipo de textura porque queda más hay no sé como más craquelado pero una vez también da un efecto camaleón realmente yo nunca he visto este tipo de efectos de burbuja utilizando los flakes pero me dio curiosidad dije bueno lo voy a poner a prueba a ver qué tal sale así que ahora voy a estar aplicando los puntitos lo único que siento es que aquí el gel a hora de ponerse sobre los flakes se llega a abrir más como que los puntos que aplicó se expanden no sé si es por la textura que tengo en la base pero si se fijan pongo el puntito y se abre así que voy a tratar de ponerlos más separados para que no se nos vaya a unir y se nos haga un desastre aquí está para que al tener los tamaños que pongas puntos grandes chiquitos para que se vea una variante si tú crees que pusiste un puntito y te quedó medio chiquito medio feo puedes poner encima nuevamente el punto de gel para que te quede más redondito voy a meter a mi lámpara por 30 segundos y aquí ha salido voy a comenzar a flotar oigan eso también está bien difícil así que voy a poner más de mi limpiador y voy a tallar con todas mis fuerzas y pues listo mis hermosuras aquí queda el tercer modelo que realicé con este tipo de técnica vean en este los puntitos se llegan a ver no sé más sobresalientes porque se alcanza a percibir toda la textura de los flakes espero que te haya gustado mucho este vídeo y déjame los comentarios a ti qué te pareció no olvides suscribirte darle like y compartir este vídeo si te gustó tanto como a mí recuerden que los que yo muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye ah